Muy buenos días, noches, no sé cómo se viene de esto. Hola profesor Hermosa, espero que estén más saludables. Pero principalmente, ¿a qué nos referimos con un mantenimiento de un ordenador? Bueno, un computador, como todas las cosas, debe cuidarse y mantenerse para prevenir problemas. En particular, en un computador hay dos cosas distintas que deben cuidarse. El hardware, o sea, la parte física, y el software. O sea, los programas, la información que el computador tiene. Se entiende por mantenimiento del computador al conjunto de actividades que se requiere realizar periódicamente para mantener al computador en óptimo estado de funcionamiento y poder detectar a tiempo cualquier tipo de fallas o daños en sus componentes. El mantenimiento de un ordenador es alargar la vida útil del computador y evitar posibles fallas en el futuro, como he mencionado antes. Y que básicamente consiste en la limpieza física interna y externa de un equipo de computador. Empezamos con la verificación de las condiciones de trabajo del equipo de computador. Bueno, el mantenimiento preventivo busca proteger el hardware y la alta inversión económica que representa esta para la empresa, razón por la cual es importante que el ambiente donde está operando el equipo sea adecuado. Por lo tanto, tomar en cuenta las condiciones que vamos a mencionar aquí. El equipo debe estar libre de la contaminación aeróbica como el polvo y el grimo del cigarro. O sea, un área que se puede circular muy bien, el aire y todo eso. Sí. No se debe colocar frente a una ventana exponiendo directamente a la luz del sol. Muchos colegios deben estar al lado de una ventana por la alba natural misma, ¿no? Se puede hacer eso, claro, pero evitando la luz rara. O sea, no sé, poniéndola a unos tantos metros de distancia a una ventana. O sea, algo. En la parte eléctrica es conveniente tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. La alimentación de la línea debe ser a través de la salida correcta. La salida vertical menor del contacto. Perdón. La alimentación de la línea debe ser a través de la salida correcta. Lo que tenemos aquí. Perdón. La salida vertical menor del contacto debe corresponder con el polo positivo. O sea, este de aquí, el más pequeño. Y la salida vertical mayor, menor, del contacto debe corresponder con el neutro, el de aquí. Y la salida circular debe corresponder con el polo tierra. Esto debe ver que vamos para aquí. Se debe contar preferiblemente con un UPS, o sea, sistema de poder interrumpido, un regulador y un supresor de picos. También se debe tener una iluminación correcta, como ya lo mencionaba antes. El sistema de iluminación debe ser apropiado para evitar reflejos en las pantallas, falta de luz, en el retorno de los puntos y se evitará la incidencia directa del sol sobre los equipos. La iluminación no debe alimentarse de la misma fuente de los equipos del compost. Lo importante es que tienen que estar conectadas a otras redes eléctricas o a otros tonos. Los reactores deben estar fuera, ya que generan campos magnéticos, o en su caso deben aislarse. También debe evitarse de la luz directa para poder observar adecuadamente la pantalla. También se debe verificar que la instalación eléctrica cuente con un polo tierra físico, y que las extensiones eléctricas hagan un uso de ella. Vamos a la siguiente que es procedimientos necesarios para la instalación y traslado de equipo. Para realizar el traslado del equipo de una ubicación a otra, debería hacer lo siguiente. Nunca mover el equipo cuando esté prendido. O sea, lo que tiene que hacer es estar apagado, desconectado de la corriente eléctrica y por supuesto desconectado de todos los componentes, como el ratón, el teclado, el mouse, el monitor y el impresor. Bueno, etc. Ejecutar el procedimiento de mantenimiento preventivo de equipo antes de moverlo, ya que si el equipo tiene demasiado polvo acumulado, y este se mueve, puede hacer que el polvo caiga en los inquietos de la tarjeta madre, ocasionando daños permanentes. También ejecutar el procedimiento de asignación de identificación de equipos descritos de acuerdo a la nueva ubicación del equipo. Actualizar el grupo de trabajo, nombre de usuario, nombre de equipo y direcciones IP. También instalar software especificado en el listado de aplicaciones comunes, de acuerdo al departamento de empresa donde se está realizando el movimiento de equipo. Vamos a la siguiente diapositiva que nos habla del procedimiento para la distribución del equipo de cómputo. O sea, para nombres de los equipos de instituciones en los que todos se usan, hay una vasta cantidad de ordenadores. Podemos seguir las siguientes normas. Este es un ejemplo. D, dir, 0, 1. Acá. Donde la D representa la abritura del nombre del departamento. D, I, R representa las primeras letras del puesto de la persona a quien se le asignó a la computadora. En nuestro ejemplo, pues, pusimos aquí, director. El 0, 1 es un número secuencial que corresponde a cada equipo que tenga el usuario que podría ser 0, 1 para el primer equipo, 0, 2 para el segundo, así sucesivamente. En la siguiente tabla de la diapositiva que sigue, encontraremos los números de departamentos y abreviatorios que pueden ser utilizados para la asignación de equipos de cómputo. Aquí vemos uno en D, de dirección, S, A, de subdirección académica, S, S, A, de subdirección de secretos administrativos, C, E, C, C, de centro de cómputo. Bueno, ahí pueden ver más. Claro que hay más, pero estas son las que más se usan. Bueno, pasamos a lo siguiente que es procedimientos de verificación de equipo. Cuando es solicitado un mantenimiento preventivo o correctivo, éste debe ejecutarse tomando en cuenta los siguientes pasos. Verificar que la computadora esté en el sitio, es decir, junto con el dueño del equipo o al momento en que es traída al centro de cómputo. También, llenar la siguiente información en una lista de verificación de equipo. Estaba general de la computadora, también debe ser visible los siguientes componentes. Tarjeta de video, tarjeta de sonido, tarjeta de unidad de CD room, DVD room, etc. Unidad de disco, USB, tarjeta de red, alámbrico y alámbrico. También, cuando se encienda el equipo, en caso de que no lo haga, el siguiente paso es encender el equipo. En caso de que no lo haga, abrir la CFU y corroborar que exista la tarjeta madre, el disco duro, la memoria RAM, tarjeta de video, tarjeta de video y otros componentes internos. En caso de que falte algún componente no recibido al equipo y reportarlo inmediatamente al responsable y a su jefe inmediato superior. Si no faltan componentes, pueden recibir al equipo. Sencillo. Ahora vamos a los procedimientos de seguridad física. Tenemos uno básico, como mantener el área de trabajo limpia, mantener la herramienta ordenada ahí en su lugar correspondiente, verificar los cables de alimentación, si también no tengan rotaduras, etc. Y por último, tenemos el procedimiento de seguridad lógica. Para llegar a cabo este procedimiento, tenemos los siguientes pasos. Verificar que el equipo ha encendido, en caso contrario, ejecutar el procedimiento de mantenimiento correctivo. También anotar la información de los controladores de la tarjeta de video, sonido, etc. Y también anotar la información de los componentes del ordenador, ya sea teclado, mouse, monitor, etc. Y bueno, hasta que terminamos. Les dejo con esta linda y hermosa imagen de piolín que me mandó mi abuela esta mañana. Se aprecia abuela. Pero no mandes más. Bye, bitches. Chau. 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 Chau.